y empleado de hype habló por ador y min he jin en medio de las acusaciones de maltrato un representante legal de hype dijo cuando se informó sobre un caso de acoso sex que involucraba a la vicepresidenta él alrededor de marzo del 2024 ella hizo comentarios inimaginables misóginos y presionó a los empleados para que adoptaran una actitud sumisa la directora de actuación de new jeans kim on you publicó una historia de instagram para mostrar su apoyo a mi he jin he venido a trabajar con he jin desde hace aproximadamente tres años y ella ha sido alguien que confió y dejó todo en mi forma de trabajar como coreógrafa y directora de actuación ella es alguien que me ayudó a llevar la ideación nuevamente en una nueva dirección cada vez que le hablo de mis dificultades al crear quizá por eso hemos podido obtener tan buenos resultados hasta ahora y como alguien que lleva más de 20 años bailando como director pude conocer áreas nuevas y diferentes como creador por eso estoy agradecido he jin quiere decirle al personal de ador lo agradecida que está que incluso en tiempos tan difíciles el personal de ador simplemente está haciendo lo mejor que puede en silencio para los miembros y la empresa en este sentido aunque el personal de ador es una minoría en comparación con hype todos estamos haciendo bien nuestro trabajo así que espero que se revele la verdad y que todo se resuelva durante el primer juicio judicial entre hype y min he jin hype afirmó que min he jin había maltratado a las empleadas de ador y billy eilish envió un mensaje a los idols del kpop es común que los programas de radio reciban mensajes de voz de artistas para los oyentes billy eilish envió un mensaje para un programa de radio de todo el mundo incluida corea del sur ella envió una carta en un vídeo de john k de d6 para su programa d6 keys de radio de kbs cool fm animó a los oyentes a ver su nuevo álbum y agradeció a los fans por su apoyo carta en vídeo de billy eilish a john k y d6 de radio hola oyentes de john k y d6 keys de radio también billy eilish envió un vídeo a chunga y su programa de radio de kbs cool fm volume up ella expresó su amor por chunga billy eilish chunga te amo los quiero mucho billy eilish también espera visitar corea del sur muy pronto impactante noticia pues hay refuta la última declaración de min he jin hay respondió a la declaración de min he jin y este fue el texto completo de la declaración que hicieron hype ellos dijeron lamentamos el comportamiento del director ejecutivo min he jin quien distribuyó una declaración enfatizando las emociones personales en un momento en el que está a punto de realizarse una importante audiencia legal si bien mencionó que quería mantener a los artistas al margen de este asunto optó por resaltar su relación con artistas específicos lo que consideramos altamente inapropiado hasta ahora el director ejecutivo min ha estado ocultando el meollo del asunto con lenguaje incendiario y llamamientos emocionales ella está haciendo lo mismo esta vez excepto que sus intenciones y fechorías están siendo reveladas por numerosas pruebas y hechos los registros del chat de la directora ejecutiva min contienen los detalles de sus intenciones de conectar e involucrar a varios inversores quedan pruebas claras de sus intentos de apoderarse de los derechos de gestión de una gestión chamánica irracional y de comentarios despectivos sobre empleadas y artistas estos comportamientos inapropiados son motivo muy grave para descalificarla como directora ejecutiva nunca hemos manipulado ningún material de manera que las cosas pudieran sacarse de contexto informaremos al tribunal que habíamos obtenido datos relevantes mediante el debido proceso y presentamos los textos originales sin embargo el CEO min miente a los medios diciendo que se trata de datos adquiridos ilegalmente y datos manipulados en lugar de utilizar a los artistas como escudo emitir declaraciones a los medios esperamos que el CEO min responda a la auditoría y participe seriamente en la investigación y los procedimientos judiciales y son jihu recibe un tratamiento con láser facial en 600 disparos en el episodio de hoy del programa de variedades de running man son jihu habló sobre haber recibido tratamiento de láser durante mucho tiempo ella se mostró nerviosa ya que no estaba preparada para una hinchazón de tal magnitud expresando que incluso alguien comentó que le recordaba a la película 200 pounds beauty este episodio presentó conceptos de audicionar para ser cantante con yu jin y rey de y como invitados cuando fue el turno de jihu ella bromeó diciendo que recibió un tratamiento con láser que constaba de 600 inyecciones para lucir más joven para esta audición lo que provocó que todos estallaran en carcajadas y la bbc lanzó un condenatorio documental de burning sun con imágenes nunca antes vistas el equipo de investigación del servicio mundial de la bbc bbc hay ha publicado un nuevo y potente documental titulado burning sun que revela el desgarrador viaje de dos periodistas coreanos que expusieron escándalos sex que involucraban a destacadas estrellas del kpop el documental de una hora cuenta la historia a través de dos reporteros radicados en seúl par hyu sil y kan kyung yu cuyo periodismo de investigación descubrió cosas inquietantes a un gran costo personal el documental inició con la historia del 2016 cuando par hyun sil cubrió las acusaciones contra yun yu jong por parte de su novia quien afirma que había filmado en secreto sus momentos íntimos cuando se retractaron las acusaciones el público y los medios de comunicación vilipendiaron a par lo que provocó que ella enfrentara graves abusos en línea y traumas personales incluidos dos abort espontáneos luego la bbc cubrió el escándalo resurgido en 2019 cuando no evidencia filtrada desde el teléfono de yung llegó a kan kyung yung un reportero de sbs los datos del teléfono revelaron vídeos y mensajes explícitos que involucraban a yung y otras estrellas del kpop incluido chung yung hu los mensajes detallaban agresiones sex e insinuaban protección por parte de un alto contacto policial según el gigante de radiodifusión burning sun ilustra como el aparentemente estatus intocable de estas celebridades comenzaron a desmoronarse debido a la incesante búsqueda de la veracidad por parte de kan sus revelaciones provocaron que otras víctimas se presentaran lo que dio lugar a importantes acciones legales contra las ex superestrellas a pesar de lograr justicia kan también enfrentó intensos trolling similares a park burning sun está disponible en bbc iplayer en reino unido e internacionalmente en el canal de youtube de bbc world service con una versión coreana en el canal de youtube de bbc news korean en junio del 2024 se emitirá como serie en el canal de televisión de bbc news para más detalles puedes visitar el sitio de la bbc news o escuchar el podcast de seis partes de intrigue burning sun de bbc songs y otras plataformas de podcast el documental fue producido por kylo arans y los productores ejecutivos son monica garzney mustafa kalili y cavita booty con mark perkins como editor y y Gracias por ver el video.